Las autoridades de protección civil detallaron que algunos municipios continuarán en alerta naranja, mientras que el resto del país se mantendrá en alerta amarilla. Además, detalló los deslizamientos de tierra causados por acumulación de agua y las zonas que actualmente se encuentran vulnerables o cerca de carreteras, ya que con la amenaza de lluvias para las próximas horas, reiteró a la población a prevenir factores de riesgo y acatar las recomendaciones de las autoridades. 5 deslizamientos. Son pequeños. Algunos son pequeños, otros de mediana, de envergadura. Sin embargo, estamos trabajando ya. Algunos, insisto, ya han sido removidos, ¿verdad? En cuanto a las zonas con mayor índice de vulnerabilidad por deslizamientos, quisiera comentarles que son ahora mismo todos los municipios que están, o todas las vías que están, en la cordillera volcánica, la cordillera central, la zona de la cordillera del Bálsamo, la franja norte del país. Por ahora, Protección Civil mantiene un constante monitoreo, tanto en ríos del país como en zonas propensas a derrumbes, que hasta el momento encabezan las emergencias atendidas con más de 70 deslizamientos de tierra, que han provocado la obstrucción de igual cantidad de vías en el país. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.